Domingo Antonio Sifantes al Panteón Nacional Y es que acá se sigue reivindicando la historia del pueblo venezolano con la llegada de los restos heroicos del general Domingo Sifantes Recordando que el día de ayer se emprendió una ruta emblemática para llegar hasta el Panteón Nacional y reposar junto a los próceres de la nación Nosotros podemos mencionarles que esta exhumación se inició el día de ayer en el cementerio municipal de Tumeremo Y desde allí se emprendió una ruta en todo el territorio bolivarense con paradas en el municipio del Callao, posteriormente en Ciudad Bolívar Y hoy corresponde hacer la entrega al municipio Independencia, además al estado de Anzuategui para que continúe el recorrido hasta llegar al Panteón Nacional Acá justamente llegan autoridades civiles y militares en una actividad cívico-militar que hará una parada de honor a los restos heroicos del general Domingo Sifantes En estos pueblos que además comparten idearios bolivarianos y además de hermandad como lo es el estado Bolívar y el estado Anzuategui Acompaña justamente esta parada el gobernador del estado Bolívar junto al alcalde del municipio Independencia Y además autoridades quienes hoy rinden honor junto a los cuerpos civiles, militares que hacen vida en todo el territorio nacional Nosotros podemos comentarle que justamente esta actividad está contextualizada en la defensa de la Guayana Esequiba Recordemos que el pasado 3 de diciembre del año 2023 se realizó un referendo consultivo que dejó marcada la historia de que los venezolanos decían 5 veces sí a la defensa del territorio Esequibo Justamente en este marco se contextualiza la defensa que en tiempos atrás había emprendido el general Domingo Sifantes para la defensa de este territorio Y que hoy pues se enarbola su heroísmo y su patriotismo con el trabajo que emprendió justamente defendiendo el río Cuyurí y el territorio Esequibo El general Domingo Sifantes emprendió una guarnición para proteger este espacio frente a algunas poblaciones inglesas que pretendían dominar y apoderarse de aquellos espacios Allí sale el venezolano que detuvo a los ingleses y es considerado como el terror de los ingleses luego de esta hazaña que marcó precedente en la historia venezolana Hoy continúa la ruta para llegar al Panteón Nacional y se hace esta parada acá en el municipio de Independencia para rendir honores y continuar la ruta hasta llegar a Cantaura Espacio donde justamente nació Domingo Sifantes Ya está en el estado Anzuategui y podemos mencionarles que justamente la ruta es acompañada por las autoridades civiles y militares Domingo Antonio Sifantes nace en Cantaura, Barcelona, actualmente en el estado Anzuategui Su padre Domingo Manuel Sifantes, oriundo de las Islas Canarias, realizó trabajos agrícolas en Tumeremo Donde de pequeño siempre se inclinó a las actividades agrícolas de la zona Su afán por los estudios de la revolución activa también lo inclinaron justamente a irse a las carreras militares Donde se destacó rápidamente ocupando cargos en los que dirigía y ya se inclinaba a la defensa del territorio Con la que con propiedad fue creando esta imagen y posteriormente tuvo que liderar tropas Para detener a los ingleses que pretendían tomar los recursos naturales de aquel momento Asimismo también defendió la población indígena que estaban en ese momento en la Guayana Esequiba Vemos allí como ya inician los actos de honor a los restos heroicos del general Domingo Sifantes Que ya están en tierra de Anzuategui Hacen la parada de honor los cuerpos militares que están en este momento rindiendo la parada Hasta llegar a Cantaura Una mañana bastante cálida y en unión cívico-militar se ha iniciado este acto Para que el pueblo venezolano reafirme su soberanía, reafirme su historia, reafirme sus derechos Y se enarbole la bandera de la defensa de la Guayana Esequiba Que a nivel internacional se avanza para defender este territorio No es más que seguir diciendo Venezuela es un territorio soberano Soberano, independiente, libre Y que además trabaja para la garantía de sus derechos Derechos que además consagra la historia venezolana Sobre este territorio que defendió en su momento Domingo Antonio Sifantes Y que hoy emprende este recorrido para llegar al Panteón Nacional Justamente el día martes estarán los restos del general Domingo Sifantes Llegando al Panteón Nacional para que repose junto a los demás próceres de la nación Nosotros podemos mencionarles que sería el segundo líder bolivarense que llega al Panteón Nacional Recordemos que Manuel Carlos Fiar llegó hace un año ya al Panteón Nacional Y ahora será Domingo Sifantes que reivindicará la historia del pueblo bolivarense y de la nación Para llegar al Panteón Nacional Un trabajo de lucha, un trabajo de historia Un trabajo de reafirmar todos los derechos de nuestra nación Avanza el protocolo solemne Y se interpretará el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela En este momento para que se han dado los honores correspondientes a los retos heroicos del general Domingo Antonio Sifantes ¡Atención! ¡Hidre! 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 ¡Gracias! 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 Pensamiento del Libertador La justicia es la reina de las virtudes republicanas Y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad ¡Simón Bolívar! ¡Padre de la patria grande! ¡A discreción! Extracto de la carta dirigida al general Santander, Caracas, 8 de abril de 1815. Pensamiento revolucionario. Nuestra historia nos obliga. Nuestros libertadores iluminan nuestros pasos por esos caminos de hermandad, de la justicia y de la libertad. Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡A discreción! Entrega de los restos mortales del general Domingo Antonio Cifontes, por parte de la Región Estratégica de Defensa Integral, número 6 de Guayana, a la Región Estratégica de Defensa Integral, número 5 oriental. Se invitan a las autoridades. Entrega por el Estado Bolívar. Ciudadano Ángel Marcano, gobernador del Estado Bolívar. Ciudadano Mayor General, Alexis Rodríguez Cabello, autoridad única para el Estado de la Guayana Esequiba. Mayor General Rafael Prieto Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, número 6, Guayana. General de División, Eño Javier Flores León, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, número 62 Bolívar. Ciudadano General de División, José Serrano Gotera, comandante de la SODI para la Guayana Esequiba. Al licenciado Sergio Jesús Hernández, alcalde del municipio de Angostura de Lorinoco. Y al ciudadano José Gregorio Hernández Cabrera, vicinieto del ciudadano general. Domingo Antonio Cifontes. Por el Estado Anzuategui, invitamos al ciudadano Mayor General, Juan Ernesto Sobranquintero, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, número 5 oriental. Al ciudadano General de División, Omar Pérez Larroza, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, número 51 de Suatria. A la diputada Mercedes Sánchez. Al ingeniero Hernán Rodríguez Viña, alcalde del municipio de Independencia. Y al ciudadano Luis Silva, alcalde del municipio de Monagas. Con permiso. Honores a los restos mortales del general Domingo Antonio Cifontes, héroe y defensor de la soberanía nacional. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Presenten! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Gracias! 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 ...de la invasión británica en el río Cuyuní, hazaña encabezada por el general Domingo Antonio Sifonte. Aquel enero, 2 de enero, justamente del año 1895, se emprendía esta defensa que coadyuvaba a resguardar los recursos naturales y todo este territorio. Ejemplo que hoy siguen los venezolanos para decir que la Guayana es nuestra. En este contexto son llevados los restos del general Domingo Sifonte como prócer de la nación hasta el Panteón Nacional. El día martes ya estará reposando hasta la eternidad en el Panteón Nacional. Acá se hace esta parada militar junto al pueblo del estado Anzuategui, para que quede marcada la precedencia histórica de que el pueblo venezolano sigue diciendo sí a defender su historia y su reivindicación. Nosotros estamos observando justamente allí la entrega de los restos heroicos para que continúe el recorrido. La próxima parada se realizará en Cantaura, la tierra natal de Domingo Antonio Sifonte. Domingo Antonio Sifonte nació en Cantaura y desde su infancia fue traído a Tumeremo, donde se formó, donde se crió y además donde dejó su legado. El Dorado, una de las poblaciones también bastante reconocidas en el estado de Bolívar, fue fundada por Domingo Antonio Sifonte y justamente cumplía esa misión, crear guarniciones para la defensa de este territorio. Es allí donde hoy los venezolanos reafirman su historia para avanzar en la defensa de sus derechos. Domingo Antonio Sifonte nació en Cantaura, en Barcelona. Su padre, don Manuel Sifonte, es oriundo de las Indas Canarias. Realizaban trabajos agrícolas en Tumeremo, donde posteriormente pasaron a vivir y allí crecería. El general Domingo Antonio Sifonte, desarrollando un sentido humanista de honor, su afán por la revolución se activaba y esto iba creando un intelecto de revolución. Decide iniciar estudios en la academia militar, donde se destacó rápidamente, ocupando cargos acordes a su embestidura, permitiendo escalar hasta el grado de general de brigada. Junto a su esposa, Eugenia Cabrera, concibieron seis hijos, dos varones y de ellas cuatro hembras. Y además, su hazaña además queda registrada justamente en el río Yuruari y Cuyuní, al comandar una comisión militar que estaba adscrita a la Comisaría Nacional de Cuyuní y sus afluentes para la protección de los indígenas y de la defensa de los recursos naturales y minerales que yacían en esa zona. Inglaterra pretendía dominar y controlar estos espacios y el general Domingo Antonio Sifonte, con su guarnición, los corrió. Desde allí se le reconoce como el venezolano que corrió a los ingleses y que los hizo sufrir de terror para que huyeran de la tierra Esequiba. Avanza entonces esta parada militar, nosotros lo vemos a través de la pantalla. En unión cívico-militar continúa la parada que ya recorre el estado Anzuategui. Es importante destacar que el día de ayer, al ser exhumado de los restos heroicos, se recorrió gran parte del estado Bolívar haciendo paradas importantes en el municipio El Callao, posteriormente el municipio Angostura de Lorinoco donde se estableció una capilla ardiente y los bolivarenses rendían honores a el general y hoy continúa su ruta para llegar al Panteón Nacional. El estado Anzuategui llega al estado Anzuategui, el estado de donde es nativo y seguirá el recorrido hasta llegar a Cantaura para continuar estos actos de honor cívico-militares para la memoria del pueblo venezolano. Un contexto histórico, un contexto de derecho, un contexto soberano. Es el que se vive hoy 7 de enero en el estado Anzuategui, justamente en el municipio Independencia. Municipio que además lleva el nombre de reafirmación por la soberanía y la libertad. Allí ya es subido a uno de los vehículos que seguirá el recorrido en la unión perfecta cívico-militar como justamente protectores y además de esta actividad que se realiza desde el día de ayer en el estado venezolano. Una además actividad que impulsa el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro como parte de toda esa defensa de la historia venezolana, historia que va a trascender de generación en generación. Ya no se dirá que los restos del general Domingo Antonio Sifonte reposan en Tumeremo, sino se dirá en los libros y en todas las instituciones que los restos del general Domingo Antonio Sifonte que reposan en el Panteón Nacional junto a el libertador Simón Bolívar y los demás próceres dignos de reconocer por su labor en todo el país. Estará allá también junto a Carlos Manuel Piar, uno de los próceres que en la gestión del Ejecutivo Nacional y en sinergia con las autoridades regionales, el gobernador Ángel Marcano y demás autoridades, que se ha emprendido en este tiempo para que la historia venezolana no se olvide, sino que sea recordada de generación en generación. Esta ruta llegará hasta el Panteón Nacional el martes 9 de enero, una fecha emblemática para la memoria de Domingo Antonio Sifonte, fecha en la que fue, partió del plano terrenal y se fue a la eternidad. Justamente en esta fecha estará para ser incorporado a las filas de los próceres del país. Vemos allí la parada militar ya con los restos en la unidad que seguirá la ruta y que acompañado del pueblo venezolano hoy se reafirman las fuerzas para decirle a la comunidad internacional, a la comunidad nacional de que Venezuela defiende su Guayana Esequiba. Uno de los datos que data en la historia se ha preguntado mucho acerca de los datos históricos de esta Guayana Esequiba y justamente en la década de los años 1980 queda marcada la memoria de Domingo Antonio Sifonte cuando defendió la Guayana Esequiba justamente desde el territorio de Tumeremo con los ríos Cuyuní y Yuruare. Allí queda este hecho bastante importante que defendió Domingo Antonio Sifonte y que hoy es el ejemplo para que el resto del mundo y los venezolanos tengan vigente de que siempre este espacio fue de los venezolanos. En aquel entonces era pretendido ser dominado por los ingleses y el general Domingo Antonio Sifonte detuvo con su guarnición esta intervención inglesa y terminó siendo controlada por hombres y mujeres venezolanos. Actualmente se sigue desarrollando esta batalla y este dato importante nos sirve de ejemplo para decir que Guayana Esequiba sí es de los venezolanos. Ayer justamente se realizaban los actos de inicio de protocolo y de honores y estaban las autoridades en el Estado Bolívar haciendo justamente la parada para indicar de que esto era un acto histórico en todo el territorio venezolano. Ya avanza esta caravana que seguirá la ruta en todo el suroriente del país para hacer una parada en Cantaura y allí rendir los honores pertinentes a los restos heroicos del general Domingo Antonio Sifonte. Avanzamos nosotros y con este reporte retornamos el contacto a los estudios. Bien, y de esta manera llegan al Estado Anzuategui y los restos mortales del general Domingo Antonio Sifonte recordando que partieron el día de ayer desde Tumeremo, Estado Bolívar pasarán por el Estado Anzuategui y posteriormente al Estado Miranda hasta llegar a la ciudad capital donde serán entregados en el Panteón Nacional para ser recordado por toda la población venezolana como héroe de nuestra independencia.